Tres personas calcinadas y un lesionado de gravedad fue el saldo de un aparatoso choque entre tres tractocamiones ocurrido en la carretera federal 49. Fue la noche de este miércoles cuando al 911 reportaron que había un fuerte accidente entre unidades pesadas en el municipio de Juanaldama, Zacatecas. Para médicos y rescatistas del municipio de Juanaldama, así como los de Río Grande, se movilizaron a la altura del kilómetro 118 más 200, en donde localizaron un choque entre tres tractocamiones de quinta rueda. Los bomberos realizaron las maniobras necesarias, pues una de las pesadas unidades se estaba quemando, por lo que sofocaron el fuego. En el lugar localizaron tres personas calcinadas y un lesionado, el cual fue trasladado por personal de protección civil y bomberos de Juanaldama. Al encontrarse materiales sobre la cinta de rodamiento, los elementos procedieron a realizar las maniobras pertinentes para retirarlo y evitar algún otro percance. Al sitio también llegaron los elementos de Guardia Nacional, División Caminos, quienes cerraron parcialmente la circulación y realizaron los peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, efectuaron el levantamiento de los cuerpos y los llevaron al servicio médico forense, donde permanecen en calidad de desconocidos.